A esta hora en la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, se suponía que ya debía haberse conocido la medida de coerción, sin embargo, no ha sido así, porque ha sido recusada la jueza que se supone conocería este recurso. Está con nosotros en la línea telefónica Miguel de la Rosa, que ha dado un celoso seguimiento todo el día ahí y durante la tarde. Miguel, buenas noches, actualízanos sobre el caso. Saludos, muchísimas gracias. Reacusó a la jueza Clara Rivera, porque esta no ha querido admitirle la presentación de un testigo de suma importancia, según los juristas, para este caso. Los abogados dicen que no es posible que el Ministerio Público esté tratando de implementar, de hacer justicia de esa manera. Pues la barra de la defensa, entonces, advierte que eso son tácticas dilatorias por parte de la barra de la defensa, porque necesitan ganar tiempo para poder implementar una buena defensa, más bien, en contra de los cuatro detenidos. Se recuerda que el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva contra los cuatro oficiales de la Policía Nacional por este caso. Quienes, ellos son el coronel Francisco Vargas Ureña, el teniente coronel Santiago Sánchez Gález, el capitán Martín Madel Lara y el segundo teniente Ormandis Alcántara. Estos se le acusan de sustraer, repetimos, un millón quinientos mil pesos, supuestamente mediante un allanamiento ilegal, mientras que la barra de la defensa dice que eso no ocurrió, que ese allanamiento no fue realizado, como dice el Ministerio Público. El testigo que ellos están solicitando es el padre del hombre que supuestamente había sustraído el dinero previo al allanamiento de la Policía Nacional y dicen que la policía, pues los oficiales se lo llevaron todo y solamente entregaron alrededor de trescientos mil pesos. Eso es lo que está experimentando ahora en el expediente acusatorio en contra de los altos oficiales de la Policía Nacional. Pues ahora el Ministerio Público tiene tres días hábiles para decidir si la jueza Clara Rivera continúa al frente de este caso o otro juez va a asumir este proceso judicial. La jueza Clara Rivera es la fiscal titular del municipio Santo Domingo Oeste. Ahora vamos a esperar qué pasa en los tres días hábiles que otorga el Código Procesal Penal para decidir si sigue la jueza o otro juez subirá a estrado a darle continuidad a este caso. Por el momento es toda la información, aquí los cuatro detenidos, los diputados continúan en el interior de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y estamos a la espera de que salgan para ver si le podemos hacer algunas preguntitas, a ver qué dicen ellos sobre esta acusación que pesa en su contra. Es toda la información por el momento. Ahora retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Miguel de la Rosa.